Este es el estilo de truco Artillería Baila, baila nena Baila, baila nena Una firma en un papel Comparendo ante un juez Separa de una vez Este amor que te lo so Pero no podrá borrar El amor que yo te di Tantos años vuelto a ti Aprendí siempre a perder Un bolero en un bar Una coca de licor Tomándote en olvidar A este amor que ya se va Un bolero en un bar Una coca de licor Tomándote en olvidar A este amor que ya se va A este amor que ya se va Baila, 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 baila Baila, 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 baila Una firma en un papel Comparendo ante un juez Separa de una vez Este amor que te lo so Pero no podrá borrar El amor que yo te di Tantos años junto a ti Aprendí siempre a perder Un bolero en un bar Una coca de licor Tomándote en olvidar Tomándote en olvidar A este amor que ya se va Un bolero en un bar Una coca de licor Tomándote en olvidar A este amor que ya se va A este amor que ya se va Amor Ya no hay papeles que nos unan Solo te pido No me guardes licor Adiós amor Adiós Que te vaya bien Un bolero en un bar Una coca de licor Tomándote en olvidar A este amor que ya se va Un bolero en un bar Una coca de licor Tomándote en olvidar A este amor que ya se va Un bolero en un bar Una coca de licor Tomándote en olvidar A este amor que ya se va Un bolero en un bar Una coca de licor Gracias.